Actriz forjada sobre todo en el medio radiofónico. Estudió declamación en el Real Conservatorio de Madrid con Carmen Seco. Se inicia en la interpretación a través del Teatro Español Universitario y de Radio S.U. En 1947 ingresa en el cuadro de actores de Radio Madrid. Permanecería 40 años en la cadena SER. Desde esa misma temporada interviene la adaptación radiofónica de los Episodios Nacionales, de Benito Pérez Galdós. Desde principios de los años 50 destacó en radionovelas como Lo que nunca muere, 1952, de Guillermo Sautier Casaseca. Pero el personaje que le dio su mayor gloria fue el de Matilde en el serial Matilde, Perico y Periquín, que se emitió entre 1954 y 1971. El país entero se paralizaba para escuchar las aventuras y desventuras de esa familia modelo que acompañó a los oyentes españoles durante cerca de 20 años. También participó, desde 1959, en La Popular Ama Rosa. Con posterioridad, ya 1982, sustituiría a su compañera Juana Ajinzo. Tras la jubilación de ésta, en el papel de Candelaria. En el último gran serial de la historia de la radio española, La Saga de los Borretas. También en la cadena SER.